¡Hey! ¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están el día de hoy? El día de hoy somos aquí una vez más de vuelta del canal con otro video Un otro juego que sinceramente pues... Nunca me... Nunca me imaginé que iba yo a subirlo Pero sinceramente pues el juego En sus tiempos me... Me entretuvo, ¿verdad? Como cualquier otro juego Y pues para eso son los videojuegos, ¿no? Sinceramente no sé si el video se ha apoyado O la gente lo quiera ver, sinceramente Pero pues yo lo hago porque pues... Yo quiero subirlo Y porque aparte pues estoy descargando otros juegos en el momento Y... Como estoy descargando otros juegos en el momento Pues este... Hay que aprovechar el tiempo, ¿no? Hasta que tengo el tiempo libre ¡Ah! Me caí, verga Hasta que tengo el tiempo libre Pues vamos a aprovecharlo para... Para grabar otros juegos No tengo demasiados juegos sinceramente Que pues no he terminado nunca Y pues poco a poco lo seguiré subiendo al canal Para terminarme los yo mismo Eh... Vamos a jugar esto Que es... Un servidor de... De consola de Xbox Y a ver qué onda Sinceramente pues... No sé mucho... O sea, no me acuerdo de mucho Más creo que se mueve con esto Tengo... No tengo nada Porque no tengo nada Porque no he jugado Si se dan cuenta Perfil... Cero wins Cero 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 Porque no he jugado a esta madre Y rangos Ah... Pues no quiero comprarme ningún rango Pero sinceramente Pues el juego le metieron un chingo de actualizaciones ¿No? Porque pues ahora hay más cosas Mira estos... Mira podemos jugar este Tiene T-Done A ver qué onda Son varios juegos Minijuegos que hay en el juego Así que vamos a probarlos Los que pueda Bueno amigos Estamos aquí Para probar este juego Que es el TNT de RON Sinceramente pues nunca lo he jugado Pero... Podemos aprobarlo ¿No? Sinceramente tengo compas que... Que pues... No les gusta... Uy... Que pedo Que no les gusta este juego Pero pues yo lo hago por mi No lo hago por ellos Ni por nadie O sea... Yo lo hago por mi Porque pues... Tengo... Estoy actualizando juegos Y aparte de que estoy actualizando juegos Estoy descargando nuevos juegos Así que... Tranquilos Tenemos más variedad En el canal ¿Y qué sí tiene que hacer? ¡Ah! Tiene que... Tengo que aguantar ¿No? En la superficie Y el que... Y el que queda hasta el final Gana ¿No? Pues eso es demasiado fácil 20 minutos después ¡Uy güey! ¡Uy güey! ¡Noooo! 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 ¿No es que está fácil? ¡Verga! Vamos a buscar otro ¡Órale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Empezó! ¡Corre, Mintz! Yo estoy en el skin Yo tengo la predeterminada ¿No? ¡Ay güey! ¡Sí! ¡Corre! 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 ¿Qué es eso? ¡Oh no! ¡Lo cogí! ¡Y me hice daño! ¡Liz! ¡Smoog! ¡Nic-U! Lo aguanté, Mintz! ¡Oh! ¡Oh! ¡Parkour! ¡Parkour! ¡Ya! ¡Ya! ¡Nic-U! 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 Que pedo, vengan conmigo acá arriba Y mis compas Poco a poquito Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ya 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 Ay wey Muy divertido Corre, corre Vamos, ven, vamos, ven Poco a poco Poco a poco Estamos aguantando Que ovole Que ovole Let's go boys No Ya Parkour, parkour, parkour Del nice No Uy, 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 uy Pasa nada, no pasa nada Poco a poquito Poco a poquito Vamos avanzando ¿Cuántos vivos quedan? Quedan dos jugadores Que te día imbécil Corre, minis Bueno, no corras Vamos bien, vamos bien Ya, ya Qué ovole, ah Qué ovole Ceguera, what the fuck Yo pensé que eran cosas que tú puedes coger y aventárselas a los enemigos Pero bueno Pam, 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 pam Oh, ya valió Ferga No, no Corre, 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 corre Yo 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 ¿Dónde? Chingados Ahí está el otro vato ¿Cómo quedamos dos? ¡Oh, gane! ¡Uuuh! Soy un crack Bueno, 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 bueno ¡Oh, yo soy un Soy una cajita de música Vamos a escondernos Aquí me voy a esconder No, no, no 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 me vio la neta que no me vio no se muevan adios confirmamos confirmamos que no nos ven 3 bloques y 9 hunters ahora Voy a quedar aquí para que nadie sopeche A ver si así ganemos Ahí viene, ahí viene Tranquilos, tranquilos Tranquilos, tranquilos Tranquilos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos ¡Noooo! 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 ¡Te puedo dejar de pegar de todo! ¡Nos gustó! ¡Ya cuantas veces pasaste por ahí! ¡Me meto en la verga! ¡Uy, güey! ¡Ni pedo! Estoy como ellos golpeando por todas partes ¡Si no se madre! ¡Uff! ¡Miren aquí! ¡Si no se madre! ¡Vámonos! ¡Wey! ¡Ya sé que! Es que como les digo Ya la tenía yo ¡Y, güey! Pero... Creo que me habría movido, ¿no? Bueno ¿Cuántos quedan? Quedan dos bloques No hay ni pedo Aguantamos si quiere un poco, mens Falta uno, falta uno, falta uno, falta uno, falta uno A ver si nos encontramos nosotros Vale Vale Creo que nos va a ganar ¡Noooo! ¡Gano el otro, men! Ni pedo, este... Vamos a jugar otro, otro, este... Juego de TNT Y hasta ahí vamos a dejar el video A ver, ¿dónde está para salir? No Aquí TNTR1 y hasta ahí dejamos el video ¡Gracias! 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 TNTR1 TNTR2 ¡Gracias! Mira aquí entra... O sea, la partida ya va comenzar Let's go boys ¡Oh! ¡Let's go! Nieve Nieve Corre Que estúpido Mini juego es en el Minecraft Corre 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 Vamos poquito a poquito 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 No Uy Poquito a poquito A ver Poquito a poquito Poquito a poquito Poquito a poquito a poquito AY No, no corres. No, uy. Corre, 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 corre. Vamos, 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 vamos. Vamos. Uy. Uy, uy, uy. Corre, corre. ¿Qué hay los jugadores? Y hay otro más. ¿Qué está ahí abajo? No. No sé por qué carré tanto, si se puede mantener así poquito a poquito como yo. No, no. ¿Para qué hable? Bueno, compañeros, a ver. Vamos a salernos de aquí. Si. Eh, 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 eh... Bueno, compañeros, hasta aquí vamos a dejar el día de hoy el video, porque pues, ah, me, 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 porque pues sí, hasta aquí lo vamos a terminar, sinceramente, pues, espero que les haya gustado, y si no, pues, también espero que les haya gustado, y suscríbanse para más, bueno, creo que suba yo más Minecraft, ¿verdad? Pero, suscríbanse aún así, y si quieren más Minecraft, pues, díganmelo así, y yo tal vez con, cuando tengo más tiempo, pues, lo subiré, ¿no? Y también espero nuevos juegos en el canal, que también subiré, y ahora sí que me despido, espero que les haya gustado, dale like, suscríbete, compártelo con sus amigos, compártelo así, compártelo con sus amigos para que la familia se vuelvan con nosotros, y nos vemos la próxima, un saludo a todos, adiós.